¡Que viva nuestro Departamento de la Paz! ¡Que viva el alto la piel! Y la ciudad del alto merecen, merecen la mirada del gobierno nacional y del pueblo boliviano por todo lo que ha hecho por el país. Este instituto, hermanas y hermanos, tiene que forjar los jóvenes salteños y nosotros queremos que sea este el primer instituto en el país, el primer instituto público, hay que recalcar, no sé si habrá un privado, que se dedique a algo, hermanos, que tiene mucho futuro para nuestros jóvenes. A tiempo de reconocer las luchas sociales de los salteños en 2003 y 2019 en favor de los bolivianos, El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, inauguró el Instituto Tecnológico Luis Espinal Camps en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto, que tuvo una inversión de cerca de 22 millones de bolivianos. Para las palas mecánicas, palas aplanadoras, para todo eso necesitamos gente preparada y especializada en este tipo de maquinaria que no hay, porque solo en el recorrido desde las cejas hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo hay tanta maquinaria ya. El instituto será el primer centro público del país que da la formación en reparación de maquinaria pesada, la proyección general profesionales que se dediquen a la construcción de este tipo de máquinas. De ahí vamos a sacar los mejores técnicos aquí que sepan armar y desarmar nuestros tractores, porque mañana, algún día, hermanos, es nuestro sueño, nosotros vamos a construir nuestra propia maquinaria, hermanos, hermanos, como bolivianos. Creo que es importante más que todo que de aquí vayan formándose, es una formación rápida, que es lo que necesitan los jóvenes. La nueva infraestructura educativa ejecutada por la Unidad de Proyectos Especiales fue entregada en el marco de los festejos por los 214 años de Gesta Libertaria de la Paz. Hay una serie de carreras que van a funcionar acá y vamos a arrancar ya nomás. Nuestro ministro ha destinado ya cuatro ítems directamente que empiezan ya a funcionar. Así arrancamos esto y empezamos ya nomás a construir la base sobre la cual se va a edificar la construcción ya esta vez educativa, académica, de nuestro Instituto Tecnológico Luis Espina del Campos. En la oportunidad, el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia aseguró que entre algunos de los proyectos está el estudio de una avenida de ocho carriles que elabora la Administradora Boliviana de Carreteras y el programa de enlocetados para ciudades intermedias y para la urbe alteña. Lo que sigue es contraer el crédito y empezar a construir el mandatario, eso es lo que va a hacer. Va a ser de Sencata a Guarajo a Pachete. Son los ocho carriles de la ampliación y como también ahí tenemos la periférica.